Amam, amam, amam... Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, ocho, dieciséis Papeles son papeles, cartas son cartas, palabras de los hombres, todas son faltas Papeles son papeles, cartas son cartas, palabras de los hombres, todas son faltas Que llueva, que llueva, la virgen de la nueva, que llueva, que llueva, la virgen de la nueva Al ánimo, al ánimo, la fuente se rompió, al ánimo, al ánimo, mandarla a componer Uri, uri, ura, la reina va a pasar, la de adelante corre mucho y la de atrás se quedará Al ánimo, al ánimo, la fuente se rompió, al ánimo, al ánimo, mandarla a componer Uri, uri, ura, la reina va a pasar, la de adelante corre mucho y la de atrás se quedará San Pataleón, que cuantas son, el veinticinco y el carbón Que la herradura para la mura, que el coche de oro para el moro Cucurucu, que te vines tú, cucurucu, que te vines tú Que te vines tú, que te vines tú Música Gracias.